De 20 años, medalla de plata en conjunto en los pasados campeonatos de Europa en Viena. La Biblia La Biblia Sin ninguna duda ha sido la mejor actuación que ha tenido Virginia en estos mundiales. La pelota es un aparato que le va mucho a su estilo, a sus cualidades, un aparato que necesita mucha suavidad, mucha amplitud y Virginia lo tiene. Vemos en un gran lanzamiento terminando en...